El gusto, el gusto de las 12 Dale ruleta, dale ruleta hermano, dale ruleta Vamos a ver, vamos a ver quién será Ahí están los terminales de los números que participaron en el día de hoy Escribieron, ahí está 4194 4194 Cuando le vuelta la ruleta tenemos que poner Andamos ruleta en una camioneta ¿Tú sabes quién canta esa? El alfa Duro el alfa Vamos a una pausa, ya volvemos con el ganador de los 3000 del día de hoy Ya estamos de vuelta en el gusto de las 12 Ya tenemos aquí el número de la persona que gana los 3000 pesos en el día de hoy Habíamos dicho que el terminal es 4194 ¿Y dónde está el número? De los ruletos De la ruleta, mi vida Andamos ruleta en una camioneta Recogemos la baila No, 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 no Lo tiraron, lo tiraron el teléfono No, 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 no Siganse llevando el catering Produciendo en el aire Déjame ver, déjame ver Ahí está Buenas tardes Hello, hi Hello Hay que recordar Que el que no lo coge Ay, chui Ay, sí Si no coge la llamada Hello, buenas Buenas ¿Con quién hablamos? Con Reynaldo Clase Gómez ¿Cómo? Reynaldo Clase Gómez Reynaldo Clase Gómez ¿Usted sabe de quién le habla? Creo que sí Ajá Nada de gusto de la voz Ah, claro hermano Reynaldo, ¿desde cuándo usted escuche el programa? Ya tengo un tiempecito, Gloria Yo escuchándolo como un anistico Qué bueno hermano Oígame, usted me puede decir los cuatro últimos dígitos de su número primero Para que no se malinterprete Que pusimos la ruleta aquí Gloria a Dios Eh, ¿de la célula? No, de su teléfono De su terminal del teléfono Ok Cuatro últimos Son noventa Cuarenta y uno noventa y cuatro Exactamente Bueno, ahí está Hermanos, felicidades Porque usted es el ganador del día de hoy De los tres mil pesos Gracias a nuestro aniversario Del gusto de las doce Así que felicidades Gracias, gracias, gracias Eh, le vamos a estar escribiendo también por WhatsApp Para que usted pueda, bueno, pues Eh, venir a buscarlo Y que pueda tener Bueno, le vamos a mandar todos los detalles Ayer a la ubicación de nosotros ¿Ok? Ok Bueno, pues ahí está, señores Felicidades Otro feliz ganador De estos tres mil pesos De algo Esta llamada Buenas Buenas tardes Sí, Juan Carlos Ey, hermano El señor que se sacó los tres mil pesos La llamada de Alemini ¿Por qué? Él tiene un año escuchándolo Genial, genial No, pero esto también Hasta para nuevos oyentes Son los tres mil pesos Sí, pero genial Hay para todos Son 21 ganadores Durante todo el mes de julio 21 ganadores De tres mil pesos Claro ¿Pablo? ¿Qué? Y yo no digo nada Nosotros aquí no podemos creerlo Porque por lo menos Dejanos participar No, lo que pasa es que nosotros Vamos a hacer un compartir Claro No, no, yo hice una crisis al principio Pero después yo lo entendí Claro Ustedes reciben aquí el año entero Mucho cariño Mucho cariño Mucho cariño Son unos mequinos Son unos mequinos Y esto es Ayer de mes Porque los bonos de YouTube Se le van a dar cada tres meses Cada tres meses Cada tres meses Sí, claro Está bien ¿Mensual querías? ¿Una iguala? Yo pensaba que era todos los meses Me está amigando la mamá Pero ya yo veo que ha sido úrico Ningún programa que reparte lo bono de YouTube La ganancia de YouTube Ningún programa la reparte Ninguno Ah, yo digo No sé Quizá estoy haciendo Pero lo dijiste como desde el corazón No, la verdad que yo He trabajado en algunos programas No, que quizá yo estoy haciendo Quizá yo estoy siendo Estoy haciendo Un comentario Que nada que ver Quizá hay programas Que sus ganancias de YouTube Las reparten entre sus talentos No sé No existe Que dije ningún No existe Perdón Pero este sí Tú has trabajado en muchos programas Tú no puedes adelantar un año de YouTube Lo que estamos hablando Señores, gracias a ustedes por la sintonía Recuerden que mañana tiene otra cita con nosotros A partir de las 12 del mediodía Esto fue El Gusto de las 12 El Gusto El Gusto de las 12